¿Tú cambios fue convencido a Marcelo o a todo táctico? No, no, todo táctico, está bien, me pareció muy bien para el partido y creo que lo hicimos muy bien, donde le pongo el gol igual al Montero en este momento en el campeonato, y bueno, realmente nos vamos con las manos vacías, donde hicimos un gran partido. Si quedó lejos Marcelo todavía esperanza, siento muy largo, recién está la decimos segunda fecha, pero si de local no se puede ganar, se complica, ¿no? Si, donde todos sabemos, donde nosotros en el momento pasado nos fuimos superiores a todos, donde ningún equipo no ganó y bueno, hoy se invirtieron los roles por ahí, ganamos visitantes y no locales, y bueno, mientras sumemos, vamos a seguir así, no bajar los brazos porque hoy se perdió contra un gran equipo, donde hablando entre nosotros, ellos en segundo tiempo no tuvieron situaciones, donde nos convirtieron por un error nuestro y nada más, creo que la imagen nuestra ha cambiado muchísimo a lo que veníamos mostrando de local. Gracias Marcelo. Nos agradecemos.